El programa de turismo accesible hace parte de las iniciativas que desarrolla el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este programa se creó en 2016 y tiene como objetivo desarrollar estrategias para un turismo con mayor y mejor accesibilidad para las personas con algún requerimiento específico de acceso. Para desarrollar esta iniciativa, el Ministerio trazó un plan de acción donde se contemplaron tres ejes principales. Capacitación y sensibilización, calidad y mejora de la oferta, investigación y articulación interinstitucional. En febrero de este año se lanzó el primer manual de turismo accesible Turismo para Todos, el insumo para que Colombia se convierta en un destino líder en Latinoamérica en la atención de personas en condición de discapacidad o quienes tengan alguna necesidad médica. Hasta la fecha, 400 prestadores de servicios turísticos en 14 ciudades de Colombia recibieron la capacitación para implementar el manual en sus establecimientos. Las primeras capitales fueron Santa Marta, Cartagena y Río Bacha. En noviembre de 2018 se entregaron cinco sillas anfibias en las ciudades de Santa Marta, San Andrés, Maguipi, Tubará y Río Bacha. Estas servirán para trasladar a las personas con discapacidad física en la arena hasta el mar. El 24 de noviembre se activó en Cartagena la primera playa adaptada para que personas en situación de discapacidad puedan practicar los deportes de surf y voleibol. Actualmente existen más de 12 proyectos de infraestructura turística que incluyen aspectos de diseño universal. Este programa ha llegado a 3.227 personas a través de talleres, congresos y charlas de sensibilización para destacar la importancia de prestar un turismo accesible independientemente de la condición económica, física o mental. El Ministerio está comprometido por desarrollar un turismo que todos puedan disfrutar. Queremos una sociedad que nos incluya a todos e implementar herramientas donde todo el sector turístico se enfoque en brindar oportunidades para construir ciudades accesibles.